El tráfico se ha convertido en una de las mayores preocupaciones, al menos entre los habitantes de islas como Tenerife y Gran Canaria. Durante el programa de este lunes, veremos los esfuerzos en ambas islas por aligerar esa circulación. Comenzamos en Arucas, en Gran Canaria, donde quieren acabar con los problemas de tráfico que sufren a diario. Por eso, ya han comenzado las obras de soterramiento de la circunvalación, una de las vías con más tráfico de la isla. Jessica Díaz, buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canaria. Si es, esto es uno de los puntos negros, después de las palmas y telde, pues Arucas, justo esta ronda que ven a mi espalda, es uno de los puntos negros. 26.600 vehículos se estima que pasan por aquí a diario, como decíamos al principio. No solo son vecinos de Arucas, sino que por aquí también circulan vecinos de Firgas, Valle Seco, Teror, incluso de Artenara para ir a la capital. Para hablarnos de estas obras que acaban de comenzar, pues vamos a hablar con el alcalde de Arucas, con Juan Jesús Facundo. Buenos días. Buenos días. Después de muchos años pidiendo las obras, por fin comienza, ¿verdad? Sí, la verdad que ya la he de esperar mucho tiempo de trabajo. Agradecer al gobierno de Canarias, en el caso del consejero anterior, Sebastián Frankis, el empeño que tuvo. Era una obra compleja en la redacción y sobre todo en la adquisición de los terrenos y creo que podemos estar muy contentos, satisfechos de que se inicie esta obra y que sobre todo en esos plazos de los 18 meses se cumpla y podamos ver la luz después a esta cantidad de vehículos que atraviesan esta Gran Canaria 20, ¿no? Es un tramo de 1.500 metros, no es mucho, 18 meses de ejecución porque hay muchos desvíos. Sí, evidentemente hay que bajar la cota, hay que soterrar, hay que desviar el tráfico. Eso va a traer también dificultades a la hora de desplazarnos y lo que permitimos, pues siempre le decimos a los vecinos y vecinas y a los usuarios es que tengan un poco de paciencia porque estas obras son necesarias para Arucas y también para los municipios limítrofes, ¿no? Sí, para que se hagan una idea, estos tres carriles que vemos van a estar más abajo. Sí, bajarán, se soterrarán y las rotondas quedarán a altura por encima de ellas para poder acceder cómodamente a lo que son los núcleos de población, entrada y salida de Arucas, pero cualquiera que venga de Teror o que venga de Valle Seco, pues saldrá recto de Firga, recto de la Gran Canaria 20, enlazar a la Gran Canaria 3 y la Gran Canaria 2. ¿Cómo así no tendrá que parar en las rotondas? Sí, evidentemente, sabemos todos que en las rotondas es donde más se colapsa el tráfico y esto lo que va a dar es más fluidez, eso es lo que esperamos, teniendo en cuenta que todavía falta una parte también de la cuarta fase de la circunvalación, que esperemos que se resuelva y que dé también soluciones a los vecinos de la Olla San Juan. Son 18 meses, bueno, estamos viendo que poco a poco se circula con normalidad, ya se está pasando la hora punta, va a afectar un poco, ¿no? Sí, obvio, yo creo que siempre unas obras y más de este calado con soterramientos, canalizaciones y desvíos, van a tener su tiempo, esperemos que sean en esos 18 meses que los que han preparado la realización del proyecto y tener mucha paciencia, ¿no? Que creo que después de tanto tiempo, pues es una alegría que comiencen estas obras y se ejecuten. Y además que justo en esta rotonda ya linda con la Gran Canaria 3, ¿no? Con la circunvalación. Sí, más rápido. Yo creo que lo que se trata es que Arucas esté más cerca de las formas de Gran Canaria, de Telde y de otros municipios y que la gente no solo lo vea una vía de paso, sino también para llegar más rápido también al municipio de Aruca. Pues alcalde, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Pues nada, ya han oído, 18 meses de ejecución, tiempo largo, que son solo 1.500 metros de obra, porque la obra va a ser costosa, hay que soterrar estos tres caliles, todo para que, por ejemplo, los vecinos que vayan a Fircas o Valle Seco no tengan que parar en estas rotondas y no se creen, como decíamos, más atascos. Pues estaremos pendientes a ese proyecto para mejorar la movilidad en ese municipio de Arucas. Gracias, Jessy. Buenos días. Buenos días.